Caballo de Troya, Grecia Figura gigante y hueca de un caballo que se diseñó como un medio para introducir al ejército griego en la situada ciudad de Troya. Se dejó el caballo en las afueras de las murallas de Troya y la flota griega fingió que se iba. Los troyanos metieron al caballo y con la protección de la oscuridad de la noche, los guerreros griegos que estaban dentro del caballo salieron y abrieron las puertas de la ciudad para que entraran sus compañeros. La victoria griega y la destrucción de Troya fueron el resultado de esto.